¿Qué es el evento de la cultura popular de nuestro país? Es una obra de alguna forma emblemática dentro del género del rock argentino y de la música popular argentina, que es la primera obra conceptual que se escribe en la Argentina, la Biblia de Bodey, y que, bueno, tenemos seguramente la oportunidad ahora de tenerla por primera vez aquí en Viedma, y que surgió esto a raíz de una visita que tuvimos aquí en la legislatura de Willy Quiroga, que es el bajista de esta agrupación, fundadora del rock argentino, que hace un par de meses aquí, charlando con él, le propusimos esta idea. ¿A partir de qué? De una necesidad que tenemos. Y seguramente sobre eso el Padre Luis después podrá ahondar un poco más. Necesitamos reunir fondos para poder arreglar la Catedral del Obispado de Viedma, para poder estrafaccionarla, y, bueno, hace falta bastante dinero para ese fin, y, bueno, encontramos que era una oportunidad esta, de esta que nos podía, que nos estaba ofreciendo de alguna forma Willy Quiroga, de presentar la Biblia, según Bodey, en la Catedral de Viedma, para poder juntar fondos a partir de este evento cultural, a través de distintas formas para la obtención de esos fondos, que tienen que ver con la estrategia que nos hemos prefijado para ese fin. Pero además, no solamente estará Willy Quiroga con sus músicos, sino que también va a participar el coro del Hospital Sati, y también, por eso está aquí Martina a mi derecha, en su doble carácter, como funcionario de la Secretaría de Cultura de la provincia, pero también como músico y director de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, que, con las cuerdas de la orquesta, va a acompañar la presentación de la Biblia, según Bodey. La Catedral está en estos momentos en una situación bastante lamentable. La humedad ha dejado mella, y la humedad como que sigue, ¿no? Sigue aumentando, y por lo tanto, todo lo que son, uno cuando entra a la Catedral de Viedma, todo lo que son los bajos, las bases, está totalmente destruido. Yo llevo en la parroquia un año y medio, y desde que entré ahí, dije, no, a esto tenemos que ver la forma, tenemos que ver la manera de darle una solución. No podemos dejar que este monumento se caiga, que se vaya destruyendo. Por eso me puse en contacto con Pedro, para ver de qué manera desde la legislatura se podía acompañar también este proceso. Estuvimos hablando, dialogando, y ahí surgió la idea de unir estas dos cuestiones. Es decir, el deseo que yo le planteaba de que la legislatura colaborara con la refacción de nuestra Catedral, y por otro lado, la posibilidad de contar con Willy Quiroga y también el grupo Boss Day, para representar y para compartir con nosotros ese hermoso concierto de la Biblia. Entonces unimos estas dos ideas. Y de aquí surgió este concierto, la realización de este concierto. Luego estuvimos viendo qué fecha sería la conveniente, vimos que sería bueno integrarla dentro de ese día festivo, dentro de ese día de fiesta que es la Merced, la celebración de nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de toda nuestra ciudad de Viedma, y que celebramos el 24 de septiembre. Así que dijimos, bueno, pues el 24 de septiembre, como es sábado, comenzaremos a las 4 de la tarde, vamos a hacer lo que es la procesión, incluso embarcar la Virgen en el río, ya con Prefectura Naval. Luego también haremos la celebración de la Eucaristía en la Puerta de Catedral. Y luego a las 20 horas vendríamos el concierto. El concierto en principio consiste en una puesta en escena del grupo Boss Day, pero que estamos incluso viendo la posibilidad de que se hagan dos puestas en escena. Una a las 20 horas y otra a las 22. Pero eso todavía no está confirmado. Lo que sí tenemos confirmado es las 20 horas. Gracias por ver el video.